Y la voy a cenar hoy. Me levanta y mire lo que me has envenenado. Ojalá que tengas paso y se cierren las aguas de vos. Ojalá empecé de nuevo, pero no te acuerdes como son. Ojalá que nace un corazón sensible y vivo. Que tus brazos puedan abrazar y no ver frío. Ojalá que no te duela, o el placer sea más que tu dolor. Que algún giro de la rueda te haya enseñado. Ojalá que tengas fuerza, que te pase siempre lo mejor. Ojalá que lo merezcas, yo no soy jurado. Ojalá que un día lo sientas, pero que no sufras por amor. Ojalá me equivocaras cuando me previne sobre el cor. Ojalá que puedas asumir lo que es tu vida. Que aprendas a poder disfrutar sin la mentira. Ojalá que dejes de juzgar por aquello que te gusta hacer. Ojalá puedas reconocer al de tu lado. Ojalá que puedas asumir lo que es tu vida. Ojalá que puedas asumir lo que es tu vida. Ojalá que me dejes vivir. Ojalá que no te veas más que en ningún lado. Ojalá que acabaste una de mis noches sin dormir. Ojalá que puedas asumir lo que es tu vida. Ojalá que nunca te dieran eso que tuviste para mí. Ojalá que puedas componer lo desplazado. Ojalá que no estuvieras más en mi pasado. Ojalá que no estuvieras más en mi pasado. Ojalá que no estuvieras más en mi pasado. Ojalá que no estuvieras más en mi pasado.